Me terminaron por borracha Ah, me engañó, me engañó Creo que sí me engañó Sí Me siento mucho Y se te da mi dignidad La manera de decir que no deja de usar faldas o vestidos Soy casado, pero... El día de hoy quiero saber ¿Qué es lo que más odiapas de tu expareja? Estamos en una de las calles más concurridas de Monterrey Y hay muchas personas y mucho chisme Y todo se va a juntar Y va a estar un buen video Vamos a ver qué tiene el destino preparado para nosotros del día de hoy Aquí estamos con... Javier Javier ¿Qué es lo que odiabas más de tu ex? Odiaba que siempre me decía Vamos a tal parte Pero me lo insinuaba No me lo decía abiertamente Entonces lo tenía que... Terminaba haciendo lo que ella quería Por eso odiaba y nunca se lo dije Me lleva la pitufichín Por ejemplo decía No se te antojan unas quecas porque era media fresona No se te antojan unas quecas Le decía yo no, yo no Pero terminábamos en las quecas No puedo creer lo inútiles que somos Era sugerencia No me lo decía que ella quería Siempre que decía que si a mí no se me antojaba A huevo, chismecito ¿Y cómo te hubiera gustado que se hubieran tratado las cosas? Pues que me hubiera dicho al gran... ¿Quieres las quecas? Quiero unas quecas Y ya la llevaba yo Por favor, quiero quecas ¿Se me antojaron quecas? Se me antojaron Quiero, vamos Pero siempre me decían No se te antojan Pues no Ella te lo decía Porque nosotras Las mujeres Nos han inculcado eso Uy, sí, claro Nadie es brujo O psíquico Para saber realmente Qué quieren Y esto es lo que pasa Con los hombres Hay que hacer un poco más directo A las mujeres Para que no haya problemas De comunicación Efectivamente Quiero quecas Quiero quecas O sea, quiero Ahorita Vamos, vamos Vamos, mi amor Te llamo Vamos, vamos Y se me marchó ¿Estás soltero? Soy casado, pero... ¿Qué jugada fue esa? ¿Editor? ¿Editor? ¿Agua? ¿Fuestra tus redes sociales? Nada más me encuentras como Javier Castillo López en Facebook ¿Tiene hijos? No ¿Saludos a... ¿Tiene perros? Perros, muchos perros Saludos a los perros Saludos a los cinco perros A los perros Hijos, perros Perrijos Perrijos, son perrijos ¿Qué estamos, Juan? Ramiro Ramiro ¿Qué es lo que más odiabas de tu ex Que nunca le pudiste decir? Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente Cuando estás mal ¡Échalo, échalo! ¿Qué odiaba? Baja Ah, que me mentía Ah, me engañó, me engañó Creo que sí me engañó Sí Me lo siento mucho ¡Ey! Nada de siestas Esto no termina hasta que yo lo diga No, no pasó nada Yo te veo, amigo Supe que me engañó Y realmente Pues no la odio Pero fue algo muy feo Algo muy feo y... Pues de repente sí la extraño, ¿no? Pero igual ya ¿Qué extrañas de yo qué? No sé Los... Los besos Las caricias, no sé Es que cualquiera te la puede dar Perdón Nomás, lo único que tienes que hacer Es tratarla bonito ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Es todo Yo sé que fue para mí Que acabó esta historia Ah, sí, sí soy ¿O no? Sí, sí Se ve, yo... ¿Tienes novia? No ¿Te gustaría tener? Pues sí, obvio Háblale Ah, sí Aquí estoy Ve por mí ¡Qué divertido es ese hijo de... Necesita novia urgentemente No, no, no Háblale a tu futura novia Las mujeres que están ahí Van a decir en pantalla, ¿no? Detrás de la pantalla van a decir ¡Ay, qué guapo! Buenas noches en sana ¿Otra? Este... Hola, bebé Hola, bebé Llegó el amor de tu vida Es un papucho ¿Cuáles son tus redes sociales Para que tu bebé venga por ti? En Instagram creo que parezco Como J Ramiro SM ¿Algún salve especial a alguien más? O sea, mi mamá que me ve Juan Manuel ¿Qué es lo que más odiabas de tu ex? Pues que pisoteara mi indignidad ¿Cómo? Que pisoteara mi indignidad Espérate, pero ¿qué pasó? O sea, es que estuvo muy fuerte Pues siempre me trataba como quería ¿Cómo te trataba? Pues muy... Se hacían las cosas que ella decía Todo lo que ella decía Se tenía que hacer Y yo pues ahí estaba Pensando que eso era amor ¿No? ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Qué le podrías decir A tu ex novia En este momento Si te está viendo? Pues que le vaya... Que le vaya bien, ¿no? A pesar de todo Nada más le doy gracias a Dios Por cruzarle mi camino Y que si tomamos Un destino separado Pues sale lo mejor Ok No sé Pero cada vez que habla Este sujeto Es como que muy poderoso Ahora tengo el poder absoluto Y me la... ¿Cuándole un mensaje A cualquier persona Que te esté viendo Que se siente identificado Con tu historia Pues nada más Podría ser A las demás personas Desearles que Con el amor solamente Podría encontrar una persona, ¿no? Y que para poder encontrar Ese verdadero amor Tienes que amarte a ti mismo Para poder entregarse Si no, de lo contrario Si no, más una persona Pues ya valía un gorro Vas a crecer Vas a ser grande artista Todos somos grandes en esta vida Todos somos grandes en esta vida Tú hablas en tus redes sociales Antes de que despuntes como artista En Facebook Me encuentro como Para que lo sigan Si tienes algún negocio O algún producto Para promocionar Por favor Contáctanos a este número Si quieres que nosotros Te ayudemos a hacer shoutout Y muchas dinámicas más Aquí estamos Jessica ¿Y cómo te llamas? Mami Muy bien Jessica y Dante Yo quisiera saber primero ¿Qué cosa te cagaba de tu ex vato? Y nunca se lo pudiste decir Que fuera muy tóxico La manera de vestir O sea, de que no me dejaba Traer así playeras O sea, tóxico La manera de vestir Que no deja de usar faldas O vestidos Ojalá se muera esa pinche asquerosidad No es ahí No es ahí Simplemente no lo es Está horrible Mándale un mensaje A todas aquellas mujeres Que se han sentido Como tú te sentías Pues que los dejen Bye No es ahí No, no es ahí Lo tenías bien guardado Sí Bueno ¿Para eso en tus redes sociales? Matt Sosa En Instagram ¿Para que la sigan? ¿Tienes novio? No Le aseguro un chico guapo Que te le hagas bonita Te va a hablar ¿Qué le diría? Que me siga Bien pensado, Woody Muy bien A ver, Dante Yo quisiera saber Mira, está Está muy antes de la risa ¿Qué es lo más horrible? Lo que más odiabas De tu expareja Y nunca le pudiste decir Que no le había podido decir Que era bien tóxica Me enamoré de una tóxica ¿Qué? ¿Con la ropa también? No, no, no Que era muy tóxica En cuestión de Que me vigilaba todo el tiempo ¿Cómo? Y checaba mi celular Mis mensajes Todo Y se hacía escenarios Imaginarios ¿Cómo que se hacía? Sí, decía muchas cosas Como si yo la engañara mucho ¿Sí? Sí, de hecho De hecho, amiga Y todavía la borraron Y me checan en mi Instagram ¿Por qué? No la mentira no es Que de seguro Has tenido como dos relaciones Antes de ti De seguro la engañaron Y cosas por decir Y se quedó con el chip Con el trauma Y por eso Actúa Lamentablemente Se desquita contigo Se desquita con la persona equivocada ¿Alguna vez te hubiese gustado Hablar con ella Y decirle No ¿Sabes qué? Creo que le estás cagando aquí No, nada Bueno, pues ya sabes Sí se lo dije Ah, o sea Sí se lo dijiste Sí se lo pusiste en claro En la cara Sí, sí se le dije El macho Bueno, mándale un saludo Está bien Adiós Chao, concha de tu madre Espero no verte otra vez Esto se atrae a las chicas Wow Te deseo lo mejor Algo bonito, ¿no? No, pues que le vaya bien Pero yo no la quiero volver a ver Hiciste lo correcto, papá Nada, me salimos una vez Como amigos Y la morrame Sigue viendo los estados No, amiga Estás mal Estás mal Basta Bórrate ¿Tú crees que alguna vez Quizás En algún punto de tu relación Se pudo haber salvado Con comunicación No Se acabó Se acabó No tengo nada que hacer aquí ¿Tienes novia? No Vas a tener En Facebook Como Dante Ulises Y en Instagram Como Dan Ulises Valeriano Ya saben Está soltero Soltera Ya saben Interrumpimos el video Del día de hoy Para mandarle saluditos especiales A Jonathan Pineda Silva 879 Hola Me dice Jajaja ¿Qué pasó con el de Cancún? Que no la está pasando bien Uff No han venido al sur de mi país Ese se levanta como levantar una cerveza Easy Me gustan mucho tus videos Gracias por hacer este tipo de contenido Saluditos Saluditos A ti también Si tú quieres tener la oportunidad De aparecer en esta sección Por favor Comenta en la caja de comentarios Cómo te pareció el video Algún saludo Etcétera Para que tengas la oportunidad De poder aparecer Aquí Leerte en persona Ya los dejo con la programación habitual Bye Besito Chicas a ver ¿Cómo te llamas? Monte Jessy Sandy ¿Qué es lo que más odiamos de tu expareja? ¿Y qué nunca le pudiste decir? Que trabajaba mucho ¿En serio? ¿En qué trabajaba? El doctor ¿Y qué pasó? Me terminaron por borracha Atrapada Ay, ayuda ¿En serio? No tenía tiempo Bueno, ¿qué cosa te caga de tu marido? Porque se enojó Porque vine a Monterrey ¿De dónde son? Somos de Michoacán Espera, ella sí tiene ex A ver ¿Qué pasa? Tacaño Tacaño Agarrado Sí, muy tacaño Ve un ejemplo Por favor, ilumina No le gustaba gastar en nada Salíamos a comer No quería gastar Él no comía para no gastar No comía Te invitaba a comer Pero él no comía Pero él no comía ¿Era delgado, flaco? ¿Gordo? Flaco ¿Flaquito? ¿Pero súper flaco? Más o menos Cuéntame, por favor Una historia positiva De tu expareja Doctor Fiel Que era muy fiel Era muy fiel ¿Qué algo? ¿En la fiesta? ¿O por qué te terminaron? No entiendo ¿Cómo? A él no le gustan las fiestas Entonces yo me fui de fiesta Pues que ya me fuera Yo le dije Sí, ya me voy Y en media hora En media hora te marco A ver si ya estás, ¿no? Sí Y me marco Y pues como todavía no llegaba a mi casa Yo no le contesté Ya hasta que llegué a mi casa Pues después de como una hora Una hora y media Oye, eso tampoco está chido Y así Y se enojó Y de ahí ya Dile a tu futuro novio Futuro novio Me gusta la fiesta Lo que podemos decir Es resumen Es que varias exparejas Tienen esa falla de comunicación Estoy súper segura De que aunque fuese Muy ilógico Lo de el saberse comunicar O no Sí o no Las peleas, etc Yo creo que Se platica un poquito más Con cualquier tipo de persona Ya sea buena Mala Enojona Esquizofrenia Todo se puede llegar a una solución Obviamente Aquí el truco es no forzar Una solución Simplemente es de ambas partes Llegar a una solución Para que pueda seguir avanzando El ritmo de la relación Si es que se quiere Todavía tiene una relación Pero bueno Si te gustó el video Por favor dale like Suscríbete a este canal Que queremos hacer De esta comunidad Muchísimo más grande Ya que estás ahí Por favor activa la campanita De notificaciones Porque quiero que te conviertas En cliente VIP Comenta en la caja de comentarios Por favor ¿Qué es lo que más odiabas De tu expareja? Pensándolo bien A ver ¿Qué es lo que más odiaba De mi expareja? Ah Odiaba de mi expareja Que no pudiese Comunicarse bien Conmigo Y era para mi Muy frustrante Porque yo estaba Con una persona Extranjera Y pues era un poco complicado Las cosas y las costumbres Entonces llegábamos De que yo me peleaba con él Él se peleaba conmigo Y todo era un desbarate Y yo quería resolver las cosas Pero él no Y luego él quería resolver las cosas Pero yo no Y todo era un caos total Comparte este video Con todos los amigotes Y pues nada Yo soy Redwich Y esto fue un video más De Pandacool Creo que estás aquí A punto de irte Mira estos dos videos Que tengo en la parte de acá Para que los cheques Y que te diviertes Un poquito más ¿Vale? Bueno, yo me voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!